Música Que puedo contar, que nadie haya contado Que puedo buscar, que nadie haya buscado Que puedo narrar, que nadie haya narrado Que puedo encontrar parte del pasado En el último segundo, está la recompensa En el último segundo, se encuentra la respuesta En el último segundo, la vida es más intensa En el último segundo, se acaba toda fiesta ¿Qué pasa? El tiempo pasa Dimensión que hace sentir la vida mucho más escasa Todo se desfasa, acciones, lecciones, canciones, sesiones Las cajas de condones, sin vida, ya, muerte Por buena o mala suerte, inseparables componentes Enfermedad o adquirida a la hora de nacer La cual nos acompaña hasta la hora de yacer Claro, claro, todo pasa por el aro Desde un brin de leche hasta un rico avaro Tenerlo presente, tan solo es un instante Última fracción de una constante Sin cambiar de rumbo, hablo de ese momento Revives lo vivido como si fuera un cuento Y tú quieres saber si cambiaste el mundo Pero solo lo sabrás en el último segundo El paso del lapso que colapsó la eternidad El cual conseguirá unar a mis seres queridos Para que estemos todos juntos Ese será mi último segundo No temo a muerte, se evita avisarme antes de verme Para no sufrir, poder soñar, sentir Visto lo visto, factible, tan solo veo La paz interior de su desterio Y vivir juntos o morir solos Igual que los poseedores de una vida no dos No aguanta el dolor, ten valor, valor a tener Tenergiente, aporte su calor Acercóme a muerte Debe de salir caro, cada calo Tato va, toda temporada Me mendigo algo cara Usted cabean, un empatean O en la cadáver, quizás sea tu rapandaver Camargo dulce, sé, dulce más, no sé Después que vendrá, difícil de saber Cabrón, darás pis, flaco y dos sinfonis Mate a mi musa, de esperar me canse Tiempo no es amigo de falsos, lo sé Y si no al tiempo ya verás, caerás Tardo temprano, xera, ahí queda Xeruaba y xera, nondago esan Resurti, petrala, que yoguría, darra Ya que la vida, camino son camino Precabido, por si muero dejo esto escrito Hacia blanca, fuego de petanca Al quien toca la palanca Todos ven miedo, lloran, no puedo ¿Y qué pasa? Igual prefiero esto a pagar tasa Como cuando el negro es muy blanco ¿Y qué pasaría si le perdieramos el respeto? Sujeto saltaría, seto creencias Yo peto, creer tonterías es normal Normal es creerse las tonterías Así se crean teorías Si, yo piense ser en sí Van a dar verdades Yo digo que sufrimos todos A todas las edades A pesar de madurez y de experiencia Muchos no ven ciencia Solo ven creencia Será felicidad, sí, por muchas cosas Será seguro Un puto camino de rosas Será la despedida de esta vida Yo esperaré con la mano extendida A quien coño me dé cabida ¿Y por qué llorar entonces? Si estaré mejor ¿Por qué temer? No es perder, no es creer No es el final de una existencia Es el punto culminante de la experiencia Es libertad, entiendes De quién dependes En descubrir si suspendes Nadie hablará ya No serás nadie Solo palabras No contribuyas ni a nada Ni a nadie Si hoy en día no hay mayor premio Que no ser nadie ¿Qué puedo buscar? Que nadie haya contado ¿Qué puedo buscar? Que nadie haya buscado ¿Qué puedo narrar? Que nadie haya narrado ¿Qué puedo encontrar? La parte del pasado ¿Qué puedo vivir? Que nadie haya vivido ¿Qué puedo decir? Que nadie haya dicho ¿Qué puedo sentir? Que nadie haya sentido ¿Qué puedo encontrar? Que no sea lo perdido La muerte es un arte inerte que quiere verte, tú mientras entretente antes de que te encuentre Guadaña por el vientre, nadie la puede esquivar, a pesar de todo mientes, nadie te va a salvar Pero mente inconsciente puede intentar saltar, si saltas de un puente que te voy a contar Pero es punto y aparte no te quiero incitar, aunque todo esté muy mal, nada nos va a callar Seguiremos hallando los valles con vallas, pero vallas donde vallas siempre hay estrellas Si tienes agallas, vendrías por ellas, pero funciona esta forma de vivir entre botellas Entre botos y vetas, entre tontos y tetas, entre tanto te entretendrás Con habitantes de ataúdes vivirás, entre vivos morirás, en memorias quedarás Consumido por el humo de esta atmósfera, pero aquí no tiene más de lo que debería Gente muriéndose y tú pensando en lo quería, me da igual si sientes o lo pasas mal, pero esperaría Aunque habitase mil años, a la segunda hora lo disfrutaría Pues aunque haya engaños, de la iso son los días, si estás en día busca viabilidad Hay gente que no se fía, que no es de fiar, pero sé que esta vida la voy a disfrutar Con mi gente real es de verdad Veo venir la muerte, no creo que cuando llegue le pueda decir que espere Me jode, es lo único que me puede, nadie tiene derecho a quitarle la vida A nadie cojone, antes sencillo que comió por los gusanos pago el suelo R.P.V. Mayer, rodamos el cielo, sabemos que ya se dan por muertos todos esos cuarros Y ropero, infarto por lengüetero, disfruto mientras puedo con el mundo entero Sigue pa'lante, es lo que me dice mi fe interior, no vayáis a mi entierro Escuchen mi álbumes y demo, igual me resucita todo eso No hay quien aguante este peso, me muero, me muero Firme y como un buen regalo, es como esta vida la miro A estos cuatro que están aquí los admiro Saben que pueden contar conmigo para que un disco resulte pepino Es lo que tienes en ti, te vivo y no hacer cosas pa' bobos De Dios soy la voz, lo inclusivo, uranio en cráneo, lo instantáneo Mil años no bastaría para escribir párrafo, diré que se me zafo Da cadáver este tufo, te rifo, vivir es el triunfo Esto no es fofo, te cierro el rifo R.P.V. J.O.H.N. Mayer Iruya, Santo Domingo, Puerto Plata Podríamos decir que Ra es nuestro Podríamos decir que Ra es nuestro Y que el mundo es nuestro Y que de la calle somos estrisos, maestros Quédate con esto, socio Ya bebé, frú Ya bebé, frú Y tú a, y tú a, y tú a Que puedo vivir, que nadie haya vivido Que puedo decir, que nadie haya dicho Que puedo sentir, que nadie haya sentido Que puedo encontrar, que no sea lo perdido Que puedo encontrar Que puedo buscar Que puedo encontrar Que puedo encontrar La parte del pasado No, 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 no Gracias por ver el video.